Esto, le tienen que poner las manchas. Hacer unas bolitas, dos bolitas, no le hagan caso. Hagan algo así y se lo pegan así. Este es el tiburón. Así les tiene que quedar. ¿No? Así les tiene que quedar y después de acabarlos. Y ya terminamos. Si quieren hacer unas tiburones, déjenos en los comentarios. Las manchas tienen que ser como a más pequeñas. ¿Qué? No, así no. Así no. Perdón, pero es que mi primo las pone de un tamaño mal. Tendrá que ser como de este tamaño. Les van aplastando y esas cosas. ¡Bye! Para el próximo video podemos hacer... En los comentarios díganos qué tiburón hacer. ¡Adiós!